Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Me llamo Rubén, soy entrenador de Vestaiclin y hoy pues voy a hacer, te lo prometo, voy a hacer todo lo posible porque pasemos un buen rato y además hagamos un buen entrenamiento. Hoy tenemos por delante una clase de nivel 2. ¿Qué significa eso? Pues un entrenamiento más o menos controlado donde no vamos a entrar en esa zona 5, en esa zona roja. Hoy tenemos un buen equilibrio entre el trabajo aeróbico, el trabajo fácil y tramos intensos y poderosos. Una clase de 45 minutos donde hay una buenísima combinación entre tramos rápidos, tramos lentos, pedaleo de pie, pedaleo sentado. Así que creo que va a ser una clase muy dinámica. A nivel musical, pues hoy tenemos mucha música electrónica, mucho golpeo, mucho power, mucha energía. Así que te invito a que empecemos a movernos. Venga, vamos al play. De forma muy suave. De momento sin poner resistencia. Simplemente poco a poco vamos a ir sincronizándonos tú y yo. Venga, va, coge aire. Respira profundo. ¿Lo tienes? Tus piernas con las mías. Venga, vale, ahora. Poco a poco. Vente al manillar conmigo. Bien, vamos a utilizar estos primeros metros para esa conexión mente y cuerpo. Vamos a buscar un poquito de concentración. Y vamos a dejar que nuestra mente se centre en estos 45 minutos. Bien, una buena posición. Hombros relajados, lejos de tus orejas, un poquito de tensión en tu zona media. Y ahora sí. Vamos a buscar un poquito de resistencia. Algo que nos permita sentir algo de compañía en el pedaleo. Venga, va, no hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa. Vale, vamos a ir buscando. Nuevos estímulos musicales. Bueno, la energía empieza a llegar. y te aseguro que la energía ha venido para quedarse, ¿eh? Quedarse con mucho power, con mucho golpeo, con mucha energía. Venga, va, algo más de un minuto. Venga, va, algo más de un minuto manteniendo este ritmo. Seguimos dando forma, ¿eh? Seguimos dando forma, ¿eh? Al calentamiento. Venga, va, algo más de un minuto. Venga, va, algo más de un minuto. Venga, va, algo más de un minuto. Bien. Bien, 30 segundos para empezar a cambiar de una forma un poquito sutil la forma de movernos. Ya verás. Bien. Bien, preparada. preparado es un pequeño cambio en la forma de movernos vamos a sincronizarnos de nuevo vamos a adaptarnos pasamos de 90 revoluciones por minuto más o menos a 80 antes de ponernos de pie y buscar un poquito de movimiento ahí arriba necesito que hagas una cosa ajusta tu resistencia siente algo más de control en ese pedaleo bueno, oye ¿qué te parece si nos ponemos de pie juntos? una manita la otra sube venga va, pedaleo ágil despertando definitivamente a ese corazoncito bien, solo cambia nuestra posición fíjate nos sentamos bien, vamos a repetirlo pero vamos a añadir algún segundo más ahí arriba de nuevo buscamos juntos nuestro maniar venga venga va de 100 30 segundos que casi, casi, casi completan la puesta en marcha vamos últimos segundos últimos segundos venga va tan solo 10 tan solo 10 lo tenemos nos sentamos bien, te incorporas si quieres fíjate vuelve a pasar el ritmo vuelve a caer y ahora sí que nos lleva a esos ritmos que simulan de una forma más clara la pendiente de momento quiero que siga siendo fácil quiero que siga siendo cómodo para ti así que con este nuevo ritmo ajusta tu resistencia sensación fácil facilísimo venga va vamos a ir dibujando poco a poco este primer bloque hoy tenemos tres por delante manitas de pie bueno asegúrate de esa buena posición ahí arriba cadera atrás esa tensión en tu zona media controlando el pedaleo controlando la posición la postura una buena sonrisa y moviéndonos en bloque eso quiere decir que tu hombro y tu pierna bajan al mismo lado vale, poquitos segundos fíjate nos sentamos poquitos segundos mantenemos ojos bien abiertos manos sube bueno directos directos a nuestro primer final de hoy lo notas lo sientes lo escuchas las cosas empiezan a cambiar el rumbo ese trabajo fácil se desvía y en tan solo 20 segundos te voy a pedir que desde aquí desde este pedaleo de pie busquemos en esa resistencia las primeras sensaciones de entrenamiento venga va te invito a hacerlo se acabó el trabajo fácil mano a tu resistencia que cueste un poquito venga va aprieta conmigo siente el cambio siente la diferencia la pendiente la pendiente se transforma oye primeras gotitas de sudor espero que hayan aparecido ya esa es una buena señal bien importante cuando nos sentemos importante mantener la resistencia la sensación que llevas en este momento no vamos a perder tensión no lo permitas más energía más power más presión musical fíjate siéntate 30 segundos pequeños impulsos que nos van llevando nos van llevando a nuestro primer final de momento confía en mi no toques la resistencia confía en mi una mano la otra sube wow oye esto empieza a funcionar vamos a funcionar vas bien vas bien oye vas muy bien igual que antes mantén la resistencia vuelve así abajo coge aire lo que puedas respira todo el oxígeno toda la gasolina que puedas oye que nos vamos nos vamos de nuevo a tu manejar de pie bien delante de nosotros será solo un minuto de trabajo intenso eso quiere decir que deberíamos de estar incómodos con la resistencia que pongamos y el ritmo al que te mueves se acerca más energía más power más presión venga va vamos a hacerlo juntos un minuto de ahí arriba desde ahí arriba a la ruleta que sea intenso hay un buen descanso pero hay que ganárselo sigue, sigue, sigue más 30 segundos venga va que lo tenemos ay, ay, ay buen ritmo buena resistencia buenos sonidos buen compromiso sí señor sí señora 10 últimos segundos cuando te sientes fuera resistencia abajo fuera fuera wow te voy a pedir que no bajes la guardia que intentes pegarte un traquito de agua pero que no te relajes demasiado porque hay algo súper interesante y es recuperar de forma activa en movimiento aunque tengas muy poquita resistencia inténtalo, ¿vale? muy poquita resistencia recuperando de forma activa fíjate sube oye que buena primera parte felicidades vamos a por la segunda bien, seguimos estabilizando nuestro pulso nuestras sensaciones fíjate aterrizamos bien, ya estamos en la segunda parte en la parte central de la clase es la parte con más trabajo no sólo porque es la más larga sino porque dentro de este segundo bloque tenemos tres momentos potentes tanto ahí arriba como ahí abajo así que de momento vamos a hacerlo fácil pero vamos a subir un poquito el nivel en esas piernas mana tu resistencia que siga siendo fácil ¿vale? pero recuerda el control de ese pedaleo que lo sientas que lo notes y a llenarnos de energía positiva otra vez sube de momento buen rollito facilísimo pero cuidado eh, cuidado porque la música poco a poco nos va anunciando que algo se acerca algo se acerca y esta es la clave de la clase hoy la clave de la clase de hoy es la energía la energía musical la vitamina que nos sigue alimentando que bueno vamos a aprovechar toda esta energía toda esta inercia todos esos sonidos para subir un escalón venga va que cueste un poquito mano a la resistencia desde ahí arriba que cueste un poco vamos vamos besticlist 20 segundos buena dosis buena dosis buena dosis buen impulso esto nos lleva a un tramo potente era necesario era casi obligatorio siéntate quita un poquito de resistencia puedes hacerlo es un minuto es un minuto importante básicamente solamente porque después nos metemos tú y yo en problemas oye pero es lo bonito salir salir juntos de los tramos complicados intenta estabilizar pulso respiración intenta liberar esas piernas por momentos pero no dejes de alimentarte de esa música de ese golpe bien primer tramo sentado de la clase pero que sea intenso ¿vale? que sea con trabajo que estemos incómodos recuerda vale desde aquí desde el sillín a la ruleta aprieta conmigo venga va atranca esas piernas wow madre mía venga el ritmo es lento puedes hacerlo puedes apretar siente la alta montaña ahora como verdaderos ciclistas con el culete pegado al sillín 50 metros para ponernos de pie para mantener la resistencia donde está ay 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 10 segundos venga va intentámoslo la carga se queda manos el esfuerzo intenso continúa sube wow oye si necesitas algo más aquí arriba hazlo yo lo voy a hacer que siga siendo intenso pero con un pequeño plus vamos madre mía 20 segundos y cogemos aire te lo prometo ay 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 menú repecho este lo tienes lo tenemos siéntate suelta resistencia suelta resistencia agüita de nuevo buenos sonidos que nos recuerdan donde empezó todo esto melodías que nos recuerdan donde se inició el viaje de hoy vale no hay tregua hay recuperación pero no hay tregua antes de ponernos de pie el control en esas piernas que sea fácil pero que tengas el control amiga amigo vámonos melodía con la que empezamos melodía con la que nos dirigimos a la recta final del segundo bloque cuidado con lo que tenemos delante que hay mucho trabajo oye buena conexión hasta aquí oye estés donde estés como vas como estás venga va pulgar arriba perfecto hay que seguir avanzando recuerda estamos juntos tú y yo tú y yo siéntate poquitos segundos seguimos dando forma al final del segundo bloque manos venga va sube recorrido recorrido lleno de cambios de repechos de curvas de pequeñas sorpresas por eso te pido que estemos alerta la clave la clave recuerda recargar baterías recargar pilas a través de los sonidos vamos a volver a hacerlo vamos a volver a hacer lo tuyo desde aquí arriba venga va mano a tu resistencia que cueste un poquito que cueste un poquito volvemos a alimentarnos de esa energía positiva sigue vamos que bueno que bueno que bueno bien lo tenemos volvemos a hacerlo fácil fíjate primero nos sentamos segundo quita un poquito de resistencia vuelve a esa sensación fácil bien fíjate en la gráfica no solo te fijes en lo que tenemos delante quiero que sepas quiero que entiendas quiero que interiorices todo lo que has conseguido ya 26 minutos de entrenamiento y por supuesto delante de nosotros dos tramos potentes poderosos retadores desafiantes bien antes de ponernos de pie vamos a recuperar la resistencia que teníamos ahí arriba no es fácil cuesta un poquito sientes que hay entrenamiento venga búscalo 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 vámonos sube las turbinas se encienden de nuevo yeah más valiente que vienen curvas quiero que lo pienses vienen curvas a ver lo que tienen las curvas es que no sabes no sabes lo que hay hasta que no encarridas el camino pero ya te lo voy a decir yo hay pendiente hay pendiente mano a tu resistencia que sea intenso que estemos incómodos venga va aprieta aprieta madre mía madre mía a golpear a golpear con tus piernas con tu corazoncito lo podemos intentar lo podemos intentar no queremos esa zona roja vale pero si podemos aumentar un milímetro la resistencia vamos solo 20 segundos 20 segundos más 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 cuando lo sientes quitamos resistencia bravo abajo 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 deja un poquito deja un poquito pasamos de 70 revoluciones a 60 además hemos quitado resistencia por lo que aunque la música es poderosa confíame tensión la mínima en tus piernas hay que recuperar porque si no no llegamos a lo que tenemos delante vale recupera recupera hay tiempo hay tiempo hay tiempo el camino el camino nos da esta oportunidad para garantizar que lo que viene lo que está ahí delante vamos a llegar no al máximo pero casi vuelve en los ritmos lentos vuelve el pedaleo atrancado vuelve a aparecer el modo ciclista en tus piernas oye a currar vamos a hacerlo poco a poco fíjate desde aquí desde el sillín de momento busca un poco de trabajo solo eso una pequeña inclinación en esa última escalada del segundo bloque yeah vale ahora quiero que estemos rápidos quiero que estemos ágiles nos vamos a poner de pie con esa resistencia y rápidamente vamos a sumar a tu manillar sube rápidamente a tu ruleta que sea intenso 80 segundos vamos y acaba ritmo lento te permite apretar hazlo conmigo arríesate ya buenísima forma de acabar la segunda parte solo un minuto amigo vamos amiga sigue 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 directos a la recta final hay que resistir 40 segundos más último impulso un milímetro suma 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 venga va pon cara de malo pon cara de mala durante 20 segundos ya que buena segunda parte que buenísima segunda parte siéntate buena resistencia quita todo quita todo oye como si empezáramos la clase suelta tus piernas incórpórate y a tu ritmo a tu ritmo no hay prisa bebe agua ese ritmo recuperado cuando te apetezca ¿vale? oye excelente trabajo hasta aquí felicidades bueno ya sabes que en nuestras clases de nuestro canal de youtube utilizamos música sin derechos a pesar de ello hoy hemos intentado hacer una búsqueda más profunda para esa música más energética con más golpeo así que espero que te esté gustando la clase espero que te esté gustando la clase luego te dejaré un enlace para que pruebes nuestra aplicación ¿vale? luego al final de la clase hablamos ahora 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 fíjate busca la mínima resistencia que tengas que puedas con este ritmo manitas venga va hay que moverse sube ritmo ágil 85 revoluciones por minuto venga va inténtalo inténtalo mira nos sentamos entramos a una parte rápida ahora te cuento más cosas manos al manillar de pie movimiento ese trabajo aeróbico esas gotitas de sudor que sigan cayendo vale ahora cuidado cuidado cuando nos sentemos bien así cuidado cuando nos sentemos fíjate mis piernas escucha la música pero sobre todo fíjate en mis piernas sin tocar nada con ese poquito de resistencia pasamos de 85 a algo más de 100 venga va agárrate fuerte agárrate fuerte por supuesto la intensidad ha subido el ritmo lo ha hecho ahora durante minuto y medio vamos a hacer un tramo con viento a favor si este ritmo es muy alto para ti mete más despacio no pasa nada no te sientas obligada no te sientas obligado a hacerlo si te resulta incómodo vamos oye lo bueno de este tramo lo bueno de este ritmo por encima de 105 revoluciones por minuto lo sé lo sé aquí hay ritmo aquí hay velocidad lo bueno es que nos lleva al final a la recta final 30 30 últimos segundos seguimos aquí seguimos juntos seguimos de la manita tú y yo bueno a ver ciclista preparado lista para tirar del freno de mano bien poco a poco poco a poco poco a poco vete pedaleando prácticamente a la mitad de lo que estábamos haciendo cinco esporas venga va a ese ritmo ese ritmo que está mucho más claro que podemos volver a hacer que nuestras piernas esté totalmente de la mano con la música ¿lo tienes? vale antes de volver ahí arriba un poquito de resistencia que sea fácil ya sabes de qué va esto ya sabes de qué va esto al manillar sube ay qué buena forma de comenzar nuestro último bloque venga va que no hay ninguna prisa vamos a dejar que las cosas vuelvan a pasar por sí solas no hay que forzar no hay que hacerlo menuda sudada madre mía bien prepárate porque vamos a volver a el siguiente y yo vale abajo dos tramos intensos para rematar el recorrido de hoy vamos a buscar el penúltimo quiero que te concentres ritmo que sube desde abajo primero ¿vale? no solo sube el ritmo vamos a ayudar con esa resistencia a buscar un poco de trabajo venga va desde aquí desde el sillín aprieta 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 esto es la antesala de nuestro penúltimo tramo intenso 75 segundos ahí arriba con un trabajo potente con un trabajo retador sin llegar a la zona 5 pero que sea intenso venga va antes de ponernos de pie a la ruleta tensa piernas vamos arriesga sube aquí hay power oye agárrate fuerte aprieta dientes aprieta puños aprieta piernas máxima concentración ahora vamos valiente vamos valiente 30 segundos resiste puedes hacerlo ay 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 20 vamos aguanta 10 últimos vale un poquito de oxígeno siéntate suelta resistencia baja el ritmo que sea fácil incorpórate aunque sea unos segundos wow este picado posiblemente el más intenso hasta aquí recuerda no bajamos la guardia vente al manillar busca un poco de trabajo pequeña tensión en tus piernas venga va añade añade resistencia sube solo un poquito de trabajo que no sea demasiado fácil estamos en la recta final oye ya lo tenemos un minuto con esa resistencia y otro minuto otro minuto con esfuerzo intenso y acabamos esto oye no sé a ti pero a mí se me ha pasado volando grasa llena de cambios de velocidad de posiciones de resistencia y hoy con un extra de música electrónica con un extra de música energética pues es así como vamos a acabar con esa sensación de trabajo pero al mismo tiempo de energía positiva casi casi de celebración de modo festival pero déjame decirte que esto sabe mucho mejor si apretamos vamos a la ruleta a la ruleta aprieta conmigo aprieta aprieta por última vez último minuto de la clase por todo lo alto en modo festival madre mía hay que cerrar el círculo de esta forma venga va 30 segundos 30 más esto se acaba a punto de completar 45 minutos de entrenamiento allá donde estés gracias por dar al play por entrenar con nosotros gracias de corazón siéntate fuera carga fuera ahora sí toda toda la carga venga un ratito un ratito para calmar las cosas pedalea como quieras lo que sí que te recomiendo que no pares de golpe pedalea a tu ritmo pero pedalea bueno lo primero lo más importante gracias felicidades enhorabuena por completar estos 45 minutos oye como siempre nos ayuda mucho saber qué te ha parecido la clase así que escríbenos un comentario estés donde estés qué te ha parecido cómo la has sentido qué crees que podemos mejorar qué te ha gustado más qué te ha gustado menos toda esa información nos encanta saberla ¿vale? como te dije durante la clase en la descripción de este vídeo tienes un enlace que te lleva a nuestra aplicación para que pruebes clases con música comercial con música conocida con temazos de siempre con temazos de ahora y además está súper chulo porque todas las semanas tenemos clases gratuitas y todas las semanas cambian son diferentes así que vas a poder probar nuestra aplicación nuestras clases no sólo de ciclo indoor ¿vale? sino de walking de training de meditación de yoga tenemos un montón de cosas incluso un plan de nutrición personalizado así que dale una oportunidad ¿vale? te aseguro que te va a gustar bien ahora ya con el corazoncito casi casi en su sitio vamos a ir parando piernas y vamos a estirar de forma de forma suave y de forma casi casi rápida también sobre todo el tren inferior mira paramos por completo paramos por completo vente conmigo al manillar incórporate una pierna totalmente estirada y deja que tu talón caiga al suelo y la puntera hacia arriba de esta forma estiramos un poquito el gemelo esta parte es súper importante también para que termines el entrenamiento lo más relajado calmada posible así que utiliza la respiración para que esas buenas sensaciones se vuelvan a instalar en tu cuerpo bien cambio de pierna lo mismo con la otra bien ahora despacito con mucho cuidado salimos de la bicicleta primero una pierna luego la otra una manita de seguridad en el sillín en el manillar donde quieras coges tu empeine y llevas el talón atrás al glúteo estiramos aquí sin tirones sin rebotes simplemente manteniendo un poquito que sea suave sin dolor bien bien cambia vale último estiramiento lleva el talón a la parte media de tu bicicleta pierna estirada baja un poquito la cadera bien bien cambia bien perfecto bueno yo me despido espero que te haya gustado la clase te mando un saludo un abrazo desde aquí desde Valencia desde España desde los estudios de bestaiklin dinos desde donde has pedado tú esta clase y que nos encanta saberlo así que nada te veo en la siguiente vale un abrazo enorme practica bestaiklin y pase un gran día chao chao